Y lo siguen Claro 25, miren esas parejas 38 38, el derecho es roja, fácil Si no 38 38, tú ganaste Un cuerpo Un cuerpo no ganas Tú, 38 Super, Marcito 38, uno, no sé cuál es el otro No, no, no lo conozco La pareja viene adelante arena Super, Marcito, domina 45, viene Dos cuerpos 58, con 12, 4 Que ganó En la arena Para darse unos 5 38, con 158 Gracias por ver el video.